La inflación de julio fue del 4% en medio del desplome del consumo en el acumulado de los 7 meses del año. El índice de precios al consumidor arroja un alza del 87%. Los precios generales de la economía se dispararon 263,4% en la comparación interanual. El dato no se perforó el piso al que apuntaba el gobierno. La división de mayor aumento en el mes fue restaurantes y hoteles 6,5% y bebidas alcohólicas y tabaco 6,1%. Le siguieron vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 6% por las subas en alquiler de la vivienda y gastos conexos y suministro de agua. A nivel de las categorías, los estacionales 5,1% lideraron el incremento por las subas en frutas y verduras, tubérculos y legumbres, seguida por regulados 4,3% por los aumentos en cigarrillos y tarifas, mientras que el IPC núcleo aumentó un 3,8%. El Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia que sobreselló al psicólogo infantil Gustavo Marcoli, acusado de abuso sexual de un menor de 5 años de edad a quien apodan el niño Rayo. Ahora el expediente regresa a primera instancia. En octubre de 2022, la jueza de instrucción número 5 María Amelia San Nicolás decidió sobreseer a Marcoli, más allá del relato del pequeño en cámara GESEL que lo inculpaba. Esa vez, no se creyó en la palabra de la víctima, quien tenía casi 6 años al momento del ataque. Tanto para la Fiscalía 5, a cargo de Graciela Fernández Contarde, como el psicólogo forense Leonardo Botta y el equipo de la jueza San Nicolás decidieron hacer hincapié en las palabras técnicas. Se basaron en el falso SAP sin mencionarlo nunca. El SAP es un falso síndrome de alienación parental que quiere decir que la palabra de los niños y niñas que son víctimas de maltrato y abuso intrafamiliar alinea su discurso con el de un adulto. Sin embargo, tampoco se creyó en el testimonio del otro menor que socorrió al sobreviviente el día del abuso y que pudo declarar en cámara GESEL. Asimismo, no se le dio importancia al certificado de una médica que constató la vejación. Jamás la llamaron a declarar. Esa profesional, aunque debió denunciar en el momento lo que evaluó, no lo hizo. A la psicóloga que atendió a la víctima durante los dos primeros meses tampoco no la citaron, ni otra facultativa posterior que presentó un informe donde constaba nuevamente el relato de la víctima sobreviviente. A llegados al menor habrían visto al psicólogo forense, encargado de la cámara GESEL, días antes de la pericia en el caso del acusado. Marcoli era vecino lindante del chico, quien iba a jugar a su casa con otro nene. Casi seis años después de la erradicación de la denuncia, la familia de la víctima pudo acceder a todo el expediente. La cámara de apelaciones también sobreseyó a Marcoli. Sin embargo, la asesoría de menores había pedido su imputación entendiendo que el relato del sobreviviente existe coherencia y además ratificó que atraviesa secuelas del episodio. El dato, durante todo este tiempo el sospechoso pudo realizar sus actividades cotidianas como la de ejercer su profesión. Ahora el caso volvió a foja cero. En julio, una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores de edad, necesitó reunir ingresos por 900.648 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Asimismo, para no ser considerados en situación de indigencia, necesitó reunir ingresos por 405.697 pesos. En cambio, para un grupo familiar integrado por tres personas, el costo de vida para no ser pobre fue equivalente a 717.020 pesos. Mientras tanto, el indicador que mide la indigencia para igual parámetro familiar fue de 322.982 pesos. Se acabó el sueño de Ingrid Jeter de regresar a la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Este miércoles, Federico Turnier asumió como diputado nacional en lugar de Alfredo Vallejos, quien renunció a su banca el mes pasado para ocupar el cargo de ministro de Seguridad de Corrientes. La eterna Jeter intentó, por vía judicial, hacerse del escaño de Vallejos, pero en primera instancia ya tuvo un fallo en contra. Apeló a la Cámara Federal, pero no hubo tiempo. Ahora deberá conformarse con el puesto en la Comisión Administradora del Río Uruguay, un conchavo que le consiguió su amiga Patricia Bullrich, para que pueda seguir cobrando un sueldo de las arcas nacionales, tras culminar su mandato como diputada en diciembre de 2023. Al final el abogado José Fernández Kodazzi no declaró como lo informaron todos los medios de prensa, inclusive Diario 1588, simplemente porque nunca fue citado. Y toda la prensa se comió el garrón. En realidad, fue llamado por la apertura de su celular y que designe perito de parte. Pero tampoco asistió porque estaba en Buenos Aires, donde hoy se encandiló por los reflectores que acompañan a las cámaras de la TV porteña y por las marquesinas luminosas de la Avenida Corrientes, en la que se encuentran las salas más famosas del país. Tanto Fernández Kodazzi como el senador provincial, Diego Pellegrini, recrearon una obra teatral que ahora tendrá su segundo capítulo. El letrado oriundo de Esquina en diálogo con A24, reveló dónde podría estar Loampeña, el pequeño de cinco años que se encuentra desaparecido desde hace dos meses en la localidad de 9 de julio. Lanzó información relevante que podría complicar a Carlos Pérez y Victoria Caillava. Advirtió sobre un lugar que fue rastreado pero que podría ser crucial. Noticias Taragüí lo viene diciendo desde hace semanas. No se puede inventar un accidente fatal producto de un incidente vial, si no se sabe dónde estaría la víctima y si realmente murió, como aseguran en la novela que se elaboró. Cerca hay una laguna de gran tamaño cuyo nombre se desconoce. En la investigación a nivel provincial, participaron cinco o seis buzos que buscaron en la costa durante uno o dos días. También hubo buzos en la búsqueda a nivel federal, pero no se tiene información sobre la cantidad de oficiales que trabajaron ni la duración de su participación. Sencillamente la hipótesis de un nuevo caso Santiago Maldonado que lanzó este medio de prensa parece tomar color. Al describir el lugar, Fernández Codazzi indicó que hay dos lagunas. Una de ellas está muy cerca de la casa quinta de Carlos Pérez y Victoria Caillava, a una distancia de aproximadamente dos kilómetros. Además, proporcionó una pista que podría ser clave en la desaparición de Loan Danilo Peña. Se interpreta que tras su aparición televisiva y el espeluznante dato que lanzó, el ex abogado de la Audrina Peña será llamado a testimoniar por la jueza Cristina Poser Penso, que vaya a saber por qué demora en citarlo ante los estados federales de Goya. Para los abogados de la familia de Loan, toda la secuencia estaría armada y que no sorprendería que el día de mañana se plante el cadáver de un niño y que se diga que es imposible reconocerlo. Y todo puede suceder más en Corrientes. Este jueves habrá una mínima de 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 27. Con el cielo despejado, temperatura en ascenso y clima agradable en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando los audiovisuales de TV Taragüí, único medio de investigaciones periodísticas de Corrientes. Suscríbete al canal de YouTube, danos me gusta y déjanos tu comentario.